Hola, acá vengo con un nuevo video de, como tener más monedas en MySingHitMonster, puede haber gente que no le sirva pero hay gente que si. Sin más, vamos. Para conseguir más monedas de manera rápida en MySingHitMonster, comprar muchos de estos personajes, y aumenta los de nivel a 5 o 10 ya que hay 10 van hasta 10.000 de monedas. Eso es mucho y cómpralos todos o sea como 5 si, 5 doy así. Ya que ahora están en oferta de a una sola llave, comprar estos en islas como las 5 principales o donde existan ellos aunque se deben comprar con llaves. Y para conseguirlas juega muchos memory, o tirando la ruleta y que te toque el cofre. Y también para tener más monedas juegas al modo memoria, y consigue más sintetizones, porque dan hasta 50.000 de monedas, y para tener a este monstruo sasesto. Cruza en la primera isla una araña y un mamuto para el T-Rox, cruza en la de hielo una piolana y un voz para un congal, y en la de aire cruza dedos y mamuto, para un voz, y en la de agua un tiesto panza con un dedos para un porbárbol, y en la de tierra un baterata que se consigue con Marcelo y mamuto, y en el oasis de fuego cruza a mamuto y a piolana para poder tener el pingú. Ojo cuando termine el cruce metete a electrocutar y dale a caja duende y hay. Bueno eso fue todo disculpa si fue muy corto, pero no conozco muchas formas para obtener monedas, pero de diamantes si, que será para otro video. Bueno nos vemos, chao.